Hola que tal amigos yo soy Gaby Light y hoy les traigo una receta deliciosa de un rollo de pasta hojaldre que es una pasta hojaldre que les prepare de pocas calorías y relleno de una deliciosa mermelada de mandarina tipo mousse que les voy a dejar en la cajita de descripción la receta, el enlace más la receta como va y lleva también un huevo y azúcar moscavado y a continuación tenemos el paso a paso y por supuesto nuestra canela en polvo y muy bien yo de la masa hojaldre que hice anteriormente me quedó este cuadro estaba un poquito así pero lo empecé a aplanar lo tapo con fil para que no se reseque tanto e inclusive le puse unas manchitas de mantequilla nada más para que no se reseque de más y muy bien lo que vamos a hacer va a ser aplanar a mi me sobró un cuadrito de este tamaño pero lo empecé a aplanar para empezarlo a suavizar y esto no tiene chiste y es aprovechar si o haces el hojaldre para esta ocasión o puedes hacer más como yo y congelarlo como lo hice y luego dejarlo a temperatura ambiente para que tome su forma y nos quede perfecto entonces es cuestión nada más extender esta masa vamos a cortar la masa y la extender nada más para que tenga se vaya más o menos una simetría y para eso lo hago y muy bien y perfectamente a nuestro huevo le vamos a agregar canela al gusto a mi me gusta muy bien cargado de canela esto también es al gusto de tu azúcar moscavado y vamos a mezclar ahora le vamos a poner a nuestra masa la vamos a barnizar recuerden en la cajita de descripción vamos a tener lo que es la receta de esta masa baja en calorías que es excelente que la puedes congelar para utilizarla cuando la necesites y también nuestra permelada de mandarina le voy a poner su enlace directo y como convertirla en mousse es muy fácil y rapidísimo de hacer quedan fantásticos sobre todo que que son menos calorías que es lo que a nosotros nos interesa y muy bien y ya una vez que esté bien untado vamos a agregar nuestra masa hojaldrada vamos a agregar nuestro relleno lo vamos a extender muy bien una vez que lo tenemos así vamos a empezar a enrollarlo aunque te salga porque obvio que debe de salir algo de nuestra mousse eso es natural y muy bien aquí es donde lo podemos poner en porciones cortados cortados o nuestro rollo completo eso es a tu elección y lo vamos a poner en una charola que tiene papel de horno le unté un poco de mantequilla y harina de avena y lo vamos a colocar y muy bien yo lo corté en fracciones el horno ya está precalentado a 180 grados ahorita lo tengo en 200 durante 10 minutos y lo voy a bajar a 180 grados durante en cuanto vean que se dore que queda doradito como que ya se coció significará que ya está de 15 a 20 minutos ustedes lo verán y le voy a untar nuevamente lo voy a barnizar recuerden esta mermelada de mandarina es muy cítrica y es acidita pero si dudas que es de tu gusto puedes utilizar cualquier mermelada sin azúcar con stevia yo tengo varias en el canal y si no la puedes comprar agregarla a una cazuelita y ponerle un cuarto de agua con dos cucharadas bien llenas de maicena para que para que se haga la mousse y mezclar y ya nos queda perfecta nuestra mousse entonces perfectamente un poquito de azúcar lo hemos clavado y se va al horno y muy bien perfecto aquí lo tenemos en nuestro horno le cerramos y programamos aproximadamente ya lo voy a poner unos 20 minutos se necesitan más le agrego más es dependiendo de lo doradito que esté bueno ya salió nuestro rollo recuerden que lo cortamos en secciones yo ahorita les mostraré su última presentación vean quedaron crujientes exquisitos y recuerden más bajos en calorías que otros bueno pues aquí tenemos nuestro rollo exquisito de hojaldre bajo en calorías con mandarina vean que rico nos salió crujientes deliciosos y se nos antoja con un vasito de leche light de helada que nos da y nos queda perfecto y muy bien amigos vamos a probar esta delicia quedó sumamente delicioso yo soy Gaby Light espero que sigan viendo mis videos y se suscriban a mi canal para que disfruten de estas deliciosas postres bajos en calorías hasta pronto y gracias los espero en el siguiente video adiós amigos i i i i i Gracias.